Para la pequeña Ashlyn, este es un mundo extraño. Llegó hace poco más de una semana a Estados Unidos, procedente de Cuba. Para esta alegre niña que pensaba ser bailarina y modelo, todo ha cambiado en cuestión de un año. Ya no puede ver y se ha quedado también sin poder caminar por una extraña enfermedad. Enero del 2019 empezó a perder la vista, la visión. Y había pasado un mes y medio aproximadamente, dejó de ver completo. Ya se quedó como ciega. Pero toda su vida transcurrió como una invidente, pero normal, no tenía más nada. ¿Y los médicos qué te decían? ¿Había alguna causa? Le estudiaban, pero no encontraron nada. Hicieron muchos exámenes, pero todos los exámenes eran normales. En noviembre, como el 16, que entonces ya empezó a verse las afectaciones motoras. Y en un mes, en tan solo un mes, la niña dejó de caminar. También dejó de sentarse. Le cuesta mucho comer. No puede ingerir sólidos. No sostiene la cabeza. Y conforme avanza el deterioro físico, cada vez se hace más difícil la comunicación. ¿Qué dice, mi amor? Es que, mami, aquí lo tienes. Apenas le entiendo lo que me dice. Porque tiene tanta debilidad muscular que ya no entiendo casi lo que me dice. Entonces ella se irrita en ese momento. Mamá, sé que lo que sí entiendo que me dice, entiéndeme, entiéndeme. La colección de fotos de Ashlyn muestran a una niña feliz, siempre sonriendo, posando para la cámara y con grandes sueños para el futuro. Es una niña muy alegre. Que contagia esa alegría. Y yo no quiero verla así. Como madre, esta situación es increíblemente frustrante. A Yanni le ha costado mucho seguir adelante. Y yo sentuve muchas veces que quería morir. Que quería morir porque creía que no soportaba la carga. Porque tengo otra nena pequeña también. Y todo ha sido muy duro. Llevo ya un año de un hospital a otro. Separada de la pequeña. ¿Tú tienes fe en que la vas a poder ver caminando? Sí. Yo quiero que mi niña se vaya corriendo. Corriendo, jugando. Yo sí creo que mi niña se va a poner bien. Yo sí lo creo contra todo pronóstico que me diga. Ella se va a poner bien. Todos los exámenes que Yanni trajo de Cuba le dijeron que no servían. Con lo que le mostré al doctor, me dice que no tenemos nada. Que tenemos que empezar todo de cero. Es urgente hacer esos exámenes. El primero sería una imagen de resonancia magnética de alta resolución para ver cómo tiene el cerebro. Y lo otro que ocurre es la prueba de deglutación. La patología que le diagnostiquen todavía está lejos como meta. Es lo que tiene que pasar hasta ese momento, lo que le causa a Yanni grandes dolores de cabeza. Fue para ayudarla económicamente que su prima Maite en Estados Unidos y otros familiares y amigos comenzaron una campaña de GoFundMe. Pero parece que se ha politizado la campaña y está en pausa. GoFundMe congeló la cuenta con los fondos que incluso ya habían ingresado. Aludiendo que eran dineros que viajarían a Cuba cuando en realidad, según la familia, es dinero que se usará aquí para el tratamiento médico. Y en medio de todo esto se hallan Ashlyn y Yanni. Uy, un besito, un besito, un besito. ¿Ok? Como le está dando besitos. Ojalá que todo se pueda arreglar, pero sobre todo ojalá que Ashlyn se pueda sanar y su madre la vea caminar de nuevo. Y ojalá así sea, la familia está recaudando fondos a través de una aplicación. Y si usted quiere atenderle una mano, puede llamar al número en pantalla, la ayuda de impacto al 305-471-4219. También puede entrar a primerimpacto.com.